El cierre del programa, este video de López Obrador en donde habla de la diferencia entre su estilo de gobierno, su forma de gobierno y lo que era antes con otros expresidentes que buscaban precisamente salidas fáciles, pero que al final costaban muchas vidas con aquellas frases como mátalos en caliente. Vamos a escuchar. Estamos mucho, muy interesados en la provocación, en que caigamos en la trampa de la provocación, de la violencia, porque quisieran mancharnos, quisieran poder decir es lo mismo de antes. No, yo no soy peña, ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del mátalos en caliente, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades. Somos distintos. Entonces, hay mucho interés. O sea, vivimos asediados porque son temporadas de… o es una temporada de canallas, temporada de sopilotes, de quienes quisieran que fracasáramos. Pero no, tenemos ideales, tenemos principios y vamos a seguir adelante y vamos bien y vamos a cuidar nada más, no caer en ninguna provocación. Y al mismo tiempo, qué bien que tenemos esta posibilidad de comunicarnos con la gente. Pues ahí está el presidente de la República, López Obrador, marcando distancia de los expresidentes, que por cierto, el 1 de agosto hay una cita en esta consulta popular sobre si habrán de ser juzgados o no, y yo también planteo que qué va a pasar si gana el sí, después qué sigue, qué sucederá, quién va primero, esto será por orden de antigüedad o por nivel de fechorías y de corrupción, de bienes acumulados por dinero mal habido, o va a ser por tómbola, podría ser, ¿no?, por tómbola, a ver a quién le tocaría primero. Estamos llegando al final, me recuerda mi estimada Cecilia, que ya estamos en Sin Censura Media y Sin Censura TV, ya no hay ningún tipo de restricciones para que sigan la programación de Sin Censura en todas sus plataformas. Ya saben que a veces como que por ahí andan poniendo piedras en el camino, pero por lo pronto estamos completos en lo que hace a esta difusión de las plataformas en los diversos canales, así que, pues, búsquennos por todas partes, ahí estamos vigentes. Y gracias a Cecilia por hacer posible el programa, a David, a Monse, por supuesto, gracias a ustedes por la confianza. Ya viene mi estimadísimo Toño Ruiz y a las 7 de la noche el gran Vicente Serrano, así que muy buenas tardes. A mí me siguen en mi cuenta de Twitter, que es arroba rocha periodista, ya estamos en comunicación permanente. Muy buenas tardes. Gracias a todos.